En mi corazón te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Mi amor, con tu amor Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció No tuve sensatez, quizás no supe, valorar tu amor Y aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor En tu amor, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Yo te llevo, muy dentro de mí Y si tú me llevas, muy dentro de ti Los dos sufrimos, igual decepción En separarnos, por una tonta decisión Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor Porque paso la noche soñando con tu amor